¡Largaron el Handicap Rocket Trick! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista rápidamente. El 8, microchip por el centro de la pista, viene avanzando el 5, ¿qué me dices? Luego se viene desempeñando, ganando terreno por el lado izquierdo de la pista, el número 4, Don Pedalba, en busca de los puertos vanguardia. Lo más atrás lo viene haciendo por dentro, el número 1, por líder, los competidores en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros. Lo vienen haciendo y con lucha en la delantera. Por el lado izquierdo de la pista, viene luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación, el 8, microchip, muy cerca de él, viene corriendo el 5, ¿qué me dices? Y por dentro el 4, Don Pedalba, viene ganando terreno, el número 1, por líder, más atrás, corre el 2A, pronto, los competidores descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Continúa la lucha, la delantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación, lo vienen haciendo. El número 8, microchip, le va tirando pequeñas ventajas al número 5, ¿qué me dices? Estoy por dentro atropellando rápidamente, lo viene haciendo el 4, Don Pedalba, pocos metros por el disco. Continúa la lucha, la delantera, cabeza a cabeza, Don Pedalba, abierto, lo hace el microchip y cruzaron el disco.